La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Iniciaremos con el primer tema de lo que es los servicios que presta el PRODECOM Y tenemos a su titular, el licenciado Jesús Antonio Rodríguez Millán ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Pues nuevamente el gusto es mío, mi querido Jesús, el que estés aquí nuevamente Viendo las cosas que está haciendo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Y que son muchas ¿Cómo andamos ahorita en la cuestión de las gestiones que realiza la PRODECOM? Sí, muchas gracias doctor Realmente para nosotros, para mí es un honor, un placer volver a estar aquí en este programa Esta apertura que me da para que los contribuyentes conozcan lo que es PRODECOM Se nos hace muy interesante y quiero comentarle que hemos ido avanzando bastante, de una manera bastante interesante aquí en la delegación de Nuevo León La gente nos está conociendo más Ya la gente sabe que es PRODECOM Nos empieza a conocer Y bueno, esto deriva grandemente de la salida de la Procuradora a difundir los servicios De lo que está haciendo PRODECOM De las cosas positivas en favor de los contribuyentes Y bueno, aquí su servidor, pues en programas como el de usted y en otros espacios, foros En niveles académicos que me han invitado Pues andamos promocionando las facultades y las atribuciones que tenemos en la Procuraduría Pues eso es importante La gente a veces no sabe que tenemos autoridades eficientes como es la PRODECOM Donde ayudan y ayudan bien ¿Y cuáles son los casos que están ahorita atendiendo o asesorando con mayor reincidencia? Sí, ahorita tenemos una cantidad muy grande de asuntos en la delegación Tenemos una diversidad de casos Pero yo quise venir hoy a hacer énfasis en algunos temas muy importantes Que creo que pueden apoyar al contribuyente ¿En qué sentido? La presentación de la declaración anual Hay que recordar que ya ahorita en abril Es la obligación de las personas físicas de presentar su declaración anual Y todavía nos topamos con algunos contribuyentes que nos manifiestan La duda respecto de qué gastos pueden hacer deducibles, por ejemplo En la delegación, como lo comentábamos hace un momento en el programa de radio Que tuvo a bien invitarme también como padrino del programa Así es Le decía yo que existen unos gastos que puede uno hacer deducible como persona física Y hay contribuyentes que se acercan y nos dicen ¿Sabes qué? Yo tengo un negocio Soy dentista Tengo una actividad profesional Pero no sé qué gastos puedo hacer deducibles Entonces aquí en la delegación de Nuevo León Tenemos un área que se llama asesoría Y esa área es muy importante Porque ahí puede llegar el contribuyente Y sin mayor trámite Puede preguntar Puede llegar a hacer algún cuestionamiento en materia de impuestos En materia del rubro de las declaraciones anuales Y la gran ventaja es que no es burocrático este tema Para nada De hecho, aquí tenemos la asesoría vía telefónica Puede ser vía telefónica Ahorita pasaré los teléfonos de la delegación Puede ser por correo electrónico Que también daré el teléfono O puede ser presencialmente Tenemos gente especializada en la delegación Contadores y abogados Que pueden apoyar al contribuyente en alguna asesoría Sea desde un rubro que tengan alguna operación que planeen hacer Que quieran ver qué incidencia fiscal pudiera tener A la par de la asesoría Tenemos un servicio que se llama consulta Ese servicio de consulta es una consulta ya más especializada Un trámite donde un particular Un contribuyente, una empresa Nos pregunta Sobre alguna cuestión Alguna disposición fiscal Y quiere que le demos un dictamen ya más especializado Más estructurado Con un análisis consensudo De la disposición fiscal Que estima que puede interpretarse de una u otra manera Ese es el servicio de consulta Pero en el servicio de asesorías Ahorita estamos apoyando Muchos de los contribuyentes que llegan Por el tema de las declaraciones anuales O por el tema de las cartas de invitación Que platicábamos hace un momento Estas cartas de invitación Como le decía Son aquellos documentos que está emitiendo el SAT Que le está notificando a diversos contribuyentes Y le dice ¿Sabes qué? Detecté depósitos en tus cuentas bancarias Y quiero saber el origen de esos depósitos Ok Todo esto Esta defensa que hacen a favor de los contribuyentes Es totalmente gratuita, ¿verdad? Sí Todos los servicios son gratuitos Sin límites En lo que es la asesoría y la consulta En la asesoría y la consulta No tenemos una limitante El monto puede ser un monto Bastante cuantitativo Pero En donde tenemos una limitante Nada más Es en el área de representación legal También fungimos como abogados patronos del contribuyente Y esto es muy importante Porque No es nada más ir a la delegación Y preguntar Y recibir una asesoría Sino que además Pudieran traer ya un acto Que pudiera combatirse A través de un medio de defensa En materia fiscal Y nosotros podemos llevar a cabo La defensa de esa actuación Como abogados patronos del contribuyente Pero sí tenemos una limitante Y esa limitante Es que el servicio No debe El monto del servicio No debe de rebasar Treinta veces El salario mínimo Elevado al año Lo que nos da Una cantidad aproximada De ochocientos mil pesos Más o menos Es el límite que ustedes Hasta ahí llega ¿No? Sí Y si no Se tendrán ellos Que agotar Por sus propios derechos Hasta un abogado ¿No? Sí Ya Rebasando este límite Y el monto del asunto Lo rebasa Ya nosotros No podríamos llevar a cabo La representación legal De este contribuyente Sin embargo Quisiera hacer Una precisión Que este monto Y este límite Tratándose de un crédito fiscal Que emite el SAT El monto se circunscribe Al monto histórico Es decir Al impuesto Omitido En su monto histórico Podría ser que ya Actualizado Ese crédito Con multas Y recargos Se fuera A un millón y medio Dos millones de pesos Mientras el monto histórico No rebase El tope Que tenemos Si podríamos ser Abogados patronos Del contribuyente Continuamos Con acción legal Estamos atendiendo El día de hoy Con el tema De la defensa De los contribuyentes Por ahí Licenciado Jesús Antonio Hemos detectado Que han llegado Algunos requerimientos Por parte del gobierno O del estado Por algunos créditos Fiscales De que se trata eso Y que puede hacer El contribuyente Claro Si de hecho Tenemos muchos asuntos De esa naturaleza En la delegación Y son asuntos Que nosotros Canalizamos A un área Que se llama Quejas Llega el contribuyente Y normalmente Lo que está pasando Es que el contribuyente Llega Con una hoja Que le dan Cuando va A prestar O a llevar a cabo Algún trámite En gobierno El estado Y en esa hoja Le comunican Que tiene una serie De créditos fiscales A su nombre Pendientes de cubrir Normalmente El contribuyente Cuando acude Con nosotros Nos dice Es que desconozco De donde viene Este crédito fiscal Cual es el origen Nosotros Al recepcionar Esa situación La mandamos A un área Que se llama Quejas Y en el área De quejas Lo que hacemos Es pedir un informe A la autoridad Que en este caso Sería la Secretaría De finanzas Como autoridad Coordinada En impuestos federales Y le pedimos Que nos diga De donde De bien El crédito fiscal Ahorita Realmente Hasta el día De hoy Todavía seguimos Llevando a cabo Una muy buena Práctica administrativa Por parte De la gente De gobierno Del estado Que cuando nos Está respondiendo Este informe Nos está comentando Que esos créditos En ocasiones No tienen Un soporte jurídico Y por lo tanto Está dejando Sin efectos La autoridad El propio crédito Esto para nosotros Se nos hace algo Muy positivo Porque en ese mismo Momento Cuando el contribuyente Presenta la queja Le requerimos A la autoridad Que nos informe La autoridad Está contestando Dejando sin efectos El crédito Entonces el contribuyente Ya no tiene Un crédito pendiente Que solventar Y ya puede llevar a cabo Sus trámites En el gobierno Del estado Ese tema Lo tuvimos Mucho En el 2015 Y en 2014 Ahorita Si ha ido En decremento Son menos Los asuntos Que nos están llegando Por esta situación Pero Sería importante Que los contribuyentes Sepan que cuando Tengan un crédito Fiscal Que les sea notificado Ya sea por el estado Por el SAT Por el IMSS Por el Infonavit Y que desconozcan El origen Que puedan acudir Con nosotros Que acudan Con nosotros Nos lleven El documento El citatorio La hoja O lo que les hayan llevado Para nosotros Poder instar Esa queja Que es un trámite Es un método Salvaguarda de derechos Donde realizamos Investigaciones Con la autoridad Para conocer De donde viene Esa actuación Muy bien Y así brevemente Los acuerdos conclusivos Que hace el SAT ¿Cómo los están? ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien En esa materia Ayer vino Precisamente Su procurador general Expuso una plática Del tema De acuerdos conclusivos Y ahorita En la delegación Tenemos Seis acuerdos conclusivos En lo que va el año El año pasado Terminamos con 66 acuerdos conclusivos Y el primer año Que fue 2014 Cuando nació la figura Se recibieron 24 acuerdos conclusivos Es decir, traemos Un muy buen número De asuntos De acuerdos conclusivos En la delegación Y el trámite Se lleva a cabo A través de una solicitud Por parte del contribuyente Hay que recordar Que el acuerdo conclusivo Es el primer medio Alternativo De solución de controversias En materia fiscal Y realmente Está siendo bastante positivo Pues vamos a Este tema Da para mucho más Mi querido delegado Este A mí me gustaría Comprometerlo Para un nuevo programa Para hablar sobre Puntos estos De esos acuerdos conclusivos Que están Ustedes llevando a cabo Y este Pues le agradezco mucho El que Este aquí con nosotros Nuevamente Gracias Y queremos seguirlo viendo Con todo esto Que beneficia A los contribuyentes Claro que sí A la orden Esto es Acción Legal